¡Hey! ¡Hey, Gabriel! ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué te traes por acá? Qué bueno verte. Estaba dando unas vueltas y quería ver si podía probar algo de vino. Sí, ¿por qué no? Por supuesto. ¿Te parece que vamos a dar una vuelta por los viñados? Perfecto. Vamos. Gabi, ¿qué te trajo a Armenia en primer lugar? Fue casualidad, vi la oportunidad de venir y la verdad que tomé el riesgo. ¿Y qué estudiaste para terminar en estos viñedos? En Córdoba soy ingeniero agrónomo y, como verás, estoy trabajando en viñedos. ¿Y cuando hiciste el programa del voluntario de Alberto Glamiño, se te cruzó por la cabeza que ibas a estar acá y ahora? Jamás, jamás. La idea era un poco tiempo y, como verás, hace mucho que estoy ya. ¿Hace mucho cuánto? Diez años. ¿Cómo fue la decisión de repatriarte? No fue una decisión de repatriarme. Sí venir y experimentar, pero la vuelta que da la vida hace que hoy me tengas acá repatriado. ¿Gaby, estamos en época de cosecha? No, no, no. Falta tiempo. Medio de agosto, más o menos. ¿Me contás cómo es un día típico en la vida de Gabriel Megruni? Fácil. A la mañana me levanto, viajo hasta el campo, trabajo todo el día. A la nochecita vuelvo a casa y disfruto con mi familia. ¿Quieres un mate? Perfecto, perfecto. Nacido y crecido en Córdoba, Argentina, ¿cuál crees que fue el mayor desafío de vivir en Armenia? Readaptarme, cambiar la realidad de allá y volver a empezar acá. Entonces, oficialmente mudado a Armenia, ¿cuál crees que ha sido el mayor cambio en Armenia? Lo que yo veo es la gente, la forma en que la gente encara la vida hoy es lo mejor que he visto como un cambio. Gaby, cuando estás solo con tu mujer, sin los chicos, ¿cuál crees que es su lugar preferido? No, en realidad no tenemos un lugar preferido, lo que hacemos es salir a caminar lejos de los chicos, por supuesto. Vamos a hacer una cosa, devuelvo el mate y te cumplo la promesa de una copa de vino. Considerando que hace mucho tiempo que hiciste el voluntariado, ¿qué crees que fue tu parte favorita? Sin lugar de duda creo que el haber compartido con gente de todo el mundo y crear un hogar en diferentes lugares y más que nada amigos fue lo más lindo. ¿Y en vos qué fue lo que más te cambió? Reinventarme. Entonces, ¿de qué estás más orgulloso? Sin lugar de duda de la familia que creen, mis chicos y mi señora, es lo mejor que me pasó, es mi orgullo. Si alguien está pensando en repatriarse, ¿qué consejos le darías? ¿Cuál sería tu misión? No sé si les diría, la palabra repatriar es bastante fuerte, sí les diría que vengan, que prueben, que entiendan cómo se vive, qué hay acá, qué no hay acá, es una experiencia totalmente diferente. Y después sí, den ese paso adelante, repatriarse. Sería hermoso que estén acá y sigamos cada vez más. Bien. Salud por eso entonces. ¡Salud! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.